¿De qué te sirve lo que se ha estudiado cuenta? Si no lo aplicaste nunca Días con una llena, lluvias secas Estoy librando una disputa interna Entre lo que tú deseas que yo sea y lo que soy Entre lo que estudio y lo que es Entre el porqué y el paraqué de todo lo que hago Los años no son sinónimo de madurez, sí Cada vez que lo pienso dos veces se hacen cuatro Después nada en absoluto Y lucho por ser más humano Más que hoy ayer y que todos los días pasados juntos Y punto, el timbo me ha alcanzado diferente En este mes de marzo frío, quiero vomitar el sol La nausea se naturaliza rápido y constante O quizás realmente el verdadero vomito sea yoito Todo el esfuerzo necesario para recuperar esa seguridad que se ha ido Lo asumo, lo acepto Lo importante, lo he dejado atrás y me arrepiento O de esos cerdos habeles creído Al menos yo no soy un típico tipejo de esos Lamiendo huevos para subir dos peldaños Compitiendo diario para hacer la basura con más gusanos habitando en este cesto Desperté por la mañana mirando para la puerta Pude darme cuenta de una verdad truenta La vida a veces no es como la cuenta Adentro de las encuestas La realidad no se mide ni cuenta Cuesta trabajo comprenderla Yo no entiendo cómo intentan reducirla Hoy es un día perfecto para salir y explorarla Aunque en esta acción se me vaya la vida ¿Qué? No todos pensamos parecido pero no todos pensamos diferente La autenticidad de una persona no está en su estilo No está en su ropa, está en lo complejo de su mente ¿Cuántos lo dicen y cuántos realmente lo comprenden? No existen ciudadanos Solo sobrevivientes Solo sobrevivientes ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Sobrevivientes Eso es lo que pienso yo ¿Dónde estoy? ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Vengo a criticar Que critico todo Vengo a criticar Que critico todo Vengo a quejarme Que me quejo de todo Vengo a quejarme Que me quejo de todo Vengo a criticar Que critico todo Vengo a criticar Que critico todo Vengo a quejarme Que me quejo de todo Vengo a quejarme Que me quejo de todo Yo también Y yo Vengo a criticar A su madre Uuuuh Oye perro Capitalismo Arte Arte Gracias por ver el video.